Estamos hoy terminando el mes del espacio público y asimismo estamos terminando nuestra intervención en la vía de la carrilera aquí en la localidad de Márquires que ha durado cinco días, en la que hicimos un acuerdo con los carreteros para que nuestro centro carretero funcione 24 horas y el reciclaje se haga allá de manera organizada y no en el espacio público. Asimismo recogimos 29 toneladas de residuos y basuras en este sector. Hicimos un acuerdo y un pacto con la Fundación Bosconi a quien le agradecemos inmensamente para que también nos acompañe y nos ayude en la sostenibilidad. Muy buena para todos, especialmente para Bogotá ya que nuestro oficio, nuestra labor es ese, de mantener nuestro ambiente en perfecto estado. Entonces la meta es seguirlos concientizando de que nuestra ciudad debe permanecer limpia. De esta manera terminamos el mes del espacio público en el que hicimos múltiples actividades. Por ejemplo, hicimos una sembratón, donde sembramos más de 2.600 árboles en la ciudad. Hicimos una limpiatón, hicimos una cebratón y de esta manera culminamos el mes del espacio público. El espacio público es de todos, lo tenemos que cuidar y seguiremos en la sostenibilidad. No solo nos dedicamos durante este mes, sino que tenemos que hacer funciones de intervención y de sostenimiento durante todo el año.